Por supuesto, porque es esta jornada soporífera, como pocas, y desde varias horas, no sé, de las 7, 7 y media de la mañana, no tenemos corriente, pagando las tarifas que estamos pagando. Yo tengo este aire acondicionado Ventana, que está ahí, y uno chiquito arriba, 5.200 pesos, pagué la última vez. Y es totalmente injusto, esto es un oprobio, no se puede seguir de esta manera, porque con las tarifas debería haber una mínima inversión, nos engañan, nos dicen que está roto un transformador acá en Sarmiento y Uriburu, lo cual es falso, yo lo fui a ver, y ya no sé qué hacer, tenemos que llamar a los medios, le agradezco muchísimo a Canal 3, que realmente se porta bien con los ciudadanos que somos nosotros. Esto se da constantemente. Sí, muy seguido, es muy seguido, y en verano se siente más, uno en invierno por ahí se va a trabajar, no se nota, pero en verano con estas temperaturas es imposible estar, es posible estar adentro, afuera también. Sea de día, sea de noche. A toda hora, puede ser al mediodía, de noche, bueno, a la noche es insufruida, pero... No voy a llamar, pero bueno, mis vecinos llaman y siempre nos mienten, o que hay algún transformador roto, como nos dijeron hoy, o que ya lo solucionan y pasan horas y no lo solucionan, así que bueno, eso. Al ser una fase, perdón. Al ser una fase, acá a la vecina le contestaron que directamente llame a una lista, cuando el problema está dado en la línea, en la línea que nos viene al domicilio. Porque era mío el problema. Claro. Mientras tanto...